¿Cómo se organizan al interior de su comunidad para hacer el aprovechamiento de este recurso de La Palma? Sí, buena tarde a todos. Gracias por la invitación. Somos de la comunidad de Santiago Cacalostepet. Estamos en el estado de Oaxaca, pegados al estado de Puebla y cerca del estado de Guerrero. En estos momentos estamos trabajando el aprovechamiento de La Palma a raíz de un proceso de gestión del comisariado anterior para tener derecho de aprovechamiento y nosotros darle seguimiento. De hecho, ahorita tenemos un grupo de artesanas en la comunidad que están trabajando artesanías de Palma. Esta comunidad históricamente se había dedicado a trabajar sombrero de Palma, pero el mercado ha caído y la verdad ya no tiene mucho resultado económico. Por eso se ha girado a la artesanía y en eso estamos ahorita, desde luego concluyendo también con un apoyo de la CONAFOR, lo cual agradecemos. Se está terminando la construcción de un taller de artesanía precisamente para La Palma con maquinaria, con equipamiento para el impulso de este trabajo para darle comercialización a las artesanías y desde luego darle también una generación de empleo a las señoras. Tenemos un grupo de 25 mujeres, unos cuantos hombres, la gran mayoría son mujeres, pero también tenemos algunos hombres que ahorita están en este proceso de trabajo y de impulso de las artesanías. Nuestro territorio tiene una gran cantidad de hectáreas con palma, una palma muy propia de esta altura y de esta región y pues esa es nuestra situación actual ahorita y que pues estamos en este proceso ya más de un año con este impulso. Y desde luego tenemos la expectativa de que en los próximos años sin duda va a detonar el el la artesanía con el trabajo de la palma y nos vamos a dar a conocer a nivel estatal y nacional con este trabajo y con este impulso. La palma se utiliza para otras cosas más locales en términos del trabajo comunitario, pero de manera específica el aprovechamiento ya organizado y con una mira de de darle un impulso a su uso y enfocarnos a a un trabajo específico como artesanías. Y desde luego ahí tomar la ruta de comercialización y de generación de empleo, pues es este grupo muy importante porque desde luego estamos iniciando. La idea es que a futuro crezca y y se haga más grande y desde luego esto detone en un cambio radical para la economía de la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora no sé si nos pudieras comentar sobre algunos obstáculos, problemas, dificultades que ustedes se hayan enfrentado en cuanto a temas de de aprovechamiento de la palma y luego después en temas de comercialización de sus productos, ya sea de de la palma como como materia prima o ya de las artesanías. Bueno, en el en el aprovechamiento de la palma a nosotros no nos tocó enfrentar algún obstáculo, más bien fue la autoridad comunal anterior porque ellos fueron los que se interesaron en este aprovechamiento e hicieron la gestión. Nosotros nos toca recibir eso y darle el impulso. Estamos ahorita en la fase prácticamente de la comercialización de la palma a través de las artesanías y bueno, los no no tenemos grandes obstáculos, más bien el asunto de seguirnos organizando, de seguir impulsando la participación de la comunidad. Desde luego que hay interés de la comunidad, específicamente de las señoras, de las mujeres y vamos caminando. Nosotros este vemos que esto es un acierto con el apoyo de la CONAFOR porque pues llevamos muchos años que dejamos la palma. Yo diría que desde el 80 se dejó de impulsar fuertemente el trabajo del sombrero de palma y casi después de 35 años o 40 estamos retomando el trabajo de la palma ya con el impulso de las artesanías en este sentido. Algunos problemas de tipo organizativo básicamente, pero vamos caminando, vamos caminando bien hasta el momento. Muy bien, muchas gracias. Oye, en este grupo de mujeres y los hombres que los acompañan también ahí, ¿participan solamente comuneras o también vecinas o hijas de comuneras? ¿Tienen alguna diferenciación en cuanto a la participación o son aquellas, todas aquellas personas que están interesadas? Es lo último, todas las personas que están interesadas, la gran mayoría no son comuneras, sí tenemos alguna cantidad mínima de comuneras, también uno o dos comuneros, pero la gran mayoría es gente que se interesa, gente en edad joven en promedio. Estoy hablando de 25 o 35 años que nosotros vemos con expectativas de que desde luego al detonar este aprovechamiento de la palma van a tener un futuro de muchos años para poder aprovecharlo y de ahí irlo dejando a las generaciones venideras. Pero es una población interesada y es de la comunidad, no necesariamente comuneros o comuneras, perdón. Sí, muy bien, pues felicidades por eso, porque promueven la participación de todas las personas que habitan y que están interesadas en participar en la actividad. ¿Qué, en ese sentido, qué beneficios crees tú que ha obtenido la comunidad o este grupo específico como resultado de hacer este manejo de recursos forestales y de aprovechamiento de la palma? Bueno, lo primero y más importante es aprovechar nuestros recursos porque la palma se ha tenido desde siempre, pero no se le había dado este aprovechamiento que hoy se le está dando. Eso es, me parece, lo primero, lo fundamental. A partir de aprovechar nuestros recursos que tenemos en nuestro territorio, pues desde luego que aquí viene el asunto de la organización y la gestión de nosotros como autoridades, pero también el acompañamiento de los artesanos y artesanas, pues para poder darle un impulso a esto, ¿no? Creo que esto es un beneficio que empieza a caminar y que vemos a futuro que tendrá muy buenos resultados. En años anteriores, nuestra comunidad a nivel región se había conocido como productores de sombreros de palma. Hoy estamos dando este giro y me parece que en los próximos dos años, en el corto plazo, vamos a dar un giro y nos van a conocer ya como productores de artesanías. Y yo creo que esto nos va a dar una dimensión en comercialización y en generación de empleos muy importante. Esto es, yo creo que el beneficio en el aprovechamiento del recurso, pero también el beneficio potencialmente que ahorita estamos empezando a caminar y que vemos con mucha ilusión que a futuro esto va a cambiar la realidad de nuestra comunidad y nos vamos a dar a conocer por eso, ¿no? Muy bien, así será. Ahora, ¿ustedes han llevado este camino de que dejaron de hacer aprovechamiento? Tenemos algunas comunidades en la misma región de ustedes o en otras regiones del país donde no han dado este paso para iniciar el aprovechamiento de sus recursos, ya no necesariamente igual que palma. ¿Ustedes qué recomendación le harían a otras comunidades para que pudieran hacer este aprovechamiento que hacen ustedes actualmente? Bueno, lo primero, a manera de sugerencia, sería decirles que tomen interés. En el estado de Oaxaca somos muchas comunidades en este lado de la Mixteca, hay muchas necesidades de empleo, de recursos económicos, pero a la vez también tenemos recursos que podemos aprovechar. Entonces, lo primero que nosotros sugeriríamos a las comunidades vecinas y las que nos escuchen a través de este medio es que tomen interés, que se interesen en aprovechar lo que tienen. A veces busca uno fuera, pues, cómo mejorar nuestra situación sin ver que nuestro territorio potencialmente tiene recursos que podemos aprovechar. Obviamente, el interés es el primer paso. El segundo, pues, la gestión, porque aprovechar un recurso de este tipo requiere un proceso de autorización y que hay que, pues, obviamente gestionarlo y tener la autorización para que sin ningún problema podamos comercializarlo. Tercero, pues, bueno, la organización necesaria, porque es parte del proceso irnos en esta organización permanente, tanto las autoridades comunales, por su lado, como los artesanos, en nuestro caso, que empiezan a caminar ya solos, tomando decisiones, organizando, pues, obviamente, la mejora de sus trabajos. Entonces, nosotros diríamos que sin mayor, de manera muy rápida, el interés, la gestión y la organización, porque a partir del interés, yo creo que detona todo, ¿no? Si no tenemos interés, no se puede dar los siguientes pasos. Entonces, sería nosotros lo que pudiéramos sugerir. Y, desde luego, en la medida en que las comunidades vecinas de nosotros quisieran alguna ayuda o compartir alguna experiencia, pues, desde luego que estamos en la total disposición. Ah, muchas gracias. Para, nos tomamos en consideración por si alguien gusta visitarlos. Nos podrías comentar si ustedes tienen este grupo de artesanos, se va a organizar de alguna forma jurídica, legal, para llevar a cabo su proceso como artesanos, o van a seguir integrados al interior de la comunidad. De hecho, que iniciamos, es parte de un proceso, se inicia como parte de la comunidad, pero en el proceso van a ir tomando una figura legal a partir de un grupo ya organizado, con toma de decisiones internas de manera autónoma y libre, para ir, obviamente, tomando una ruta de comercialización. Desde luego, desde luego, con la relación permanente con la autoridad comunal, pero la idea es que ellas caminen ya con sus decisiones, con una figura legal. Y, pues, nuestro deseo es que permanezcan, que no queden uno, dos, tres, cuatro, cinco años, sino que esto detone a futuro todo el tiempo posible, para que, pues, desde luego, se aproveche nuestro recurso natural, porque, pues, bueno, la palma no se agota, siempre ha estado ahí y seguirá estando ahí, desde luego, con los trabajos que todos hagamos sobre nuestro territorio. Muy bien. Y, actualmente, ¿cuál es su plan, por así decirlo? O si ya tienen estructurado alguna idea para comercializar sus productos? O, en este momento, ¿cómo los están vendiendo y cómo les gustaría o qué plan tienen para venderlo a futuro? Bueno, un plan estructurado, estamos en proceso de elaboración. La fase en la que estamos ahorita con mayor preocupación es cómo mejorar la calidad de la artesanía, este, para que empiece a tener aceptación en el mercado. Se ha invitado a algunos espacios de difusión, recientemente la CONAFOR invitó, ahorita Mayra nos dirá, más bien, este, cuándo fue y cómo se llamó este dato, no lo tengo a la mano. Pero, este, se ha dado a conocer a través de este medio a nivel, a nivel general. Estamos ahorita sugiriendo a nuestras artesanas que mejoren la calidad. A partir de la calidad, pues, obviamente va a haber un mercado, pero, bueno, a la par también se están vendiendo ya los productos a nivel local, en el pueblo, con la gente que nos visita. Recientemente, recientemente acaba de pasar la fiesta de la comunidad, es el 25 de julio, para cuando puedan visitarnos, o, este, pero, bueno, con la contingencia fue muy, fue muy, este, fue muy reducido, no hubo grandes eventos, pero se están vendiendo a nivel local y con, con la gente de la comunidad que viene de otros lugares, porque trabaja en otros lugares del país y nos visita en estos días. Posteriormente, yo creo que vamos a ir a la fase de la, de estructurar un plan de comercialización más amplio con, con algunas cuestiones. Entonces, eh, por el momento, eh, pues, tenemos ahí una, una página ya en el Face, Mayra nos dirá cómo se llama, donde están ahí ya alguna, este, pues, estamos difundiendo, ¿no?, lo, lo que se produce y dando a conocer poco a poco lo que tenemos para que se pueda empezar a, a, a crecer esta parte de la comercialización. Sí. Eh, entonces, Mayra, si gustas comentarnos, ¿cuál es el evento en el que participaron recientemente? Y, y algunas de las tareas que tú haces como, como extensionista? Bueno, eh, participamos, fue, 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 este, a mediados de, de diciembre y fue en la del Año Virtual, donde, pues, dimos a conocer la artesaría. La artesanía que estábamos elaborando, es así como comenta el quito, la artesanía para que se pueda vender con un poquito más de presentación. Aprender y elaborar algunas esferas de las que por el tiempo pues sí fue redituable para nuestras compañeras porque pues como acabamos de empezar, teníamos poco tiempo que iniciábamos con esta elaboración, pues nos apoya la época decembrina donde pues se vendieron algunas esferas. Y las compañeras hicieron el diseño de tres, en tres tamaños y en tres modelos diferentes. A partir de ahí pues hemos estado viniendo trabajando con ellas, se nos viene la época de la pandemia, se nos dificulta un poco porque pues de alguna manera también nuestra comunidad fue afectada en este sentido. Hoy en día pues como comenta el profesor, estamos trabajando un poco en el sombrero. Estamos aprendiendo a elaborar sombrero con tiras trenzadas. Pues vamos modificando como que nuestras técnicas porque como somos personas que vamos ingresando en este proyecto, pues tratamos de buscar la mejor manera de cómo poder sacar mejor nuestro producto. La palma pues la palma, pues la palma, pues la palma que tenemos aquí desde hace muchos años como monta, pero no nos atrevíamos a utilizarla. Elaborábamos el sombrero con palma con palma. Con palma que tenía en otras comunidades. Hoy en día pues lo estamos ya haciendo con la palma de nuestra comunidad. Hay que darle algún procedimiento diferente porque pues hay que saber el corte que debe de tener, la velilla, qué altura debe de estar y hacer el proceso. Una vez cortada, hay que darle un proceso de secado o de hervirla para que nos pueda tener una mayor duración. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita. Diseñamos, ahorita empezamos a diseñar algunos sombreros ya. A partir de diciembre hacia atrás, trabajamos un poquito en la elaboración de cestas, alajeros, esferas, pero ¿qué le parece? Un mes para acá empezamos con lo de los sombreros ya. Entonces, empezamos a elaborar las tiras para empezar a tejer y coserla. Y poco a poco se va armando el sombrero, así como también el planchado del sombrero que se elabora en nuestra comunidad. Como hay muchas personas que elaboran sombrero, hoy en día se aprendió ya a hacer un planchado para hombre y para mujer. Y ya pues poco a poco lo vamos adornando, ya sea con listones o con una liga. Que le da una diferente presentación y que le da un valor diferente a ese sombrero. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita. Mi apoyo es, con mis compañeras, es estar ahí al pendiente de lo que necesito y de ir caminando con ellas. No dejarlas atrás. Como comenta el profesor, ahorita estamos en la parte de que se pretende realizar ya de manera, la organización ya de manera legal. Por lo que pues implican diferentes, diferente organización, diferente manera de cómo iniciar a trabajar. Y es básicamente eso. Una vez que ya tengamos mejor nuestra artesanía ya, yo creo que ahí ya vamos a empezar a buscar como una artesanía más grande. Porque hoy en día la tenemos, pero de manera local. Únicamente con personas que vienen a visitarnos o con algún otro conocido que tengamos fuera de la población que nos apoyen con esta compra, pues. Pero en eso es lo que estamos trabajando ahorita. Gracias. Gracias. Gracias.